Volveré Volveré Por los prados de oro y destino buscando tu amor Volveré por ti Volveré Volveré y me enveje daré Volveré A buscar tu sonrisa escondida en los campos de luz Volveré A cantarte en las noches oscuras buscando tu amor Volveré por ti Volveré Volveré y me quedaré Y si solo tu recuerdo me queda hoy Es que el tiempo que ha pasado no morro Volveré Es andando al lado buscando un lugar junto a ti Y volveré A entregarte mis sueños, mis logros, mi mundo y mi ser Volveré por ti Volveré 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 y me quedaré Volveré Y si tú me has esperado hasta el final Y has cumplido la promesa de estar allí Volveré y me quedaré Volveré 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 A buscarte entre las flores del jardín Volveré 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 Y yo volveré Y yo volveré Mi camino se ilumina cada vez que pienso en ti En la noche más oscura soy feliz Pues sé que volveré 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 Vedá Volveré Apurando a mis pasos buscaré tus brazos de sol Volveré, volveré y volveré Volveré y me quedaré A distancia te hace contar si pienso en ti Recuerda lo que te dije Cuando partí Volveré, volveré A buscarte entre las flores del jardín Volveré, volveré A entregarte el mundo que yo construí Para ti, para ti Y yo volveré ¡Hey! 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 ¡Hey!